A lo otro que les quiero decir, después que ya termine va a entrar una otra pareja y después nos va a crear aplato. ¡Gloria! ¿Van a acercar a los cantadores? ¡Usted! ¡No la aplastos! ¡No la aplastos! ¡Dé para la comida! ¡Gloria! ¡No la aplastos! 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 ¡Vamos! 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 Bueno! ... es verdad que está $10.99 Pero tenemos otra sorpresa, señores! Tenemos otra pareja, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, ¡Vamos! Bárbara Silpiona Yo si te voy a grabar Vamos Celina Vamos a ver Si lo mueve más que la Silpita Vamos Celina 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 Vamos Celina